El municipio de Maipú, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza a tal lo proyectado en las obras de hormigonado, previstas para diversos sectores de nuestra ciudad. Se completaron 600 metros de hormigonado en el barrio Belgrano y continúan los trabajos en otros sectores de la ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor, ubicada en el sector industrial planificado de nuestra ciudad. Exactamente, estamos continuando, aprovechando el tiempo que nos permite también avanzar en dos frentes, preparando calles por un lado y llenando con hormigon otra. Sí, estamos trabajando en la calle La Valle entre Nueve de Julio y Colón y en la calle Independencia entre Moreno y Pellegrini. Ahí estamos trabajando con el suelo y ya tenemos abierta la calle Independencia entre Moreno y La Prida, que es la terminal. En este momento estamos esperando que se acomode un poco el tema de Seseque por la humedad que encontramos abajo. Mirá, nosotros en principio tenemos previsto realizar alrededor de más de 40 cuadras. En este momento llevamos todos Sarmiento de ambas manos, más Lynch, desde Alén hasta Salta y después tenemos, estamos haciendo ahora, perdón, Lynch entre Alén a Salta y hicimos también Salta entre Ramón Mejías y Belgrano y entre Lavalle y Lynch, y ahora estamos haciendo Tucumán entre Madero y Belgrano. Sí, bueno, acá la mano de obra es municipal, son todos empleados municipales en cuanto a lo que son recursos humanos. Bueno, después en cuanto a lo que es todo material, el municipio adquiere cemento, arena y, bueno, hay dos compuestos de piedra que se los estamos entregando en el acopio que se hace en el parque industrial donde está la planta El Castor, que es la empresa que hace la dosificación, elabora y nos entrega acá en obra el hormigón ya listo para ponerlo arriba de la calle. La idea en general, salvo algún problema, se trabaja a la mañana en el área habitual de 7 a 1 y después a la tarde, 2 y media, 3 de la tarde para adelante en función de las necesidades. Cuando hay que llenar y hay calles para llenarse, se trabaja mañana y tarde. Se están priorizando en principio las calles que están más estropeadas, más, digamos, más rotas y otro, eso es un tema. Y en algunos casos también evaluamos no producir ningún encierro para la circulación de los vehículos. Entonces, por ahí estamos, vos podés decir, sí, pero tal calle que estamos acá cerca, Levenson está mal, sí, sabemos que está mal, y la vamos a hacer, pero lo que pasa es que también si empezamos a hacer todo el barrio es como que dejamos cerrado muchas calles y, bueno, y complicamos la circulación vehicular fundamentalmente. Y después estamos preparando ahora la calle Lavalle entre Colón y Necochea. Y estamos terminando ya la calle Independencia entre Moreno y Pelegrín.